qué tal a todos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver las notas del parche de el día 23 de marzo de 2021 bien primer cambio que es muy muy útil es todo el tema de los de un clon que sucedía antes no podías tener más de un clon en la misma estación eso ha sido cambiado en este parche y ahora nos permite tener más de un plan como pueden ver en este caso bueno acá tengo clones y en esta estación tengo uno listo en teoría antes ya no puede instalar más sin embargo ahora pago y ya tengo dos clones en la misma estación si entonces ya simplemente ahora no me puedo cambiar de clon porque estoy en la nave dejamos acá listo y ya podría utilizar cualquiera de estos dos clones vamos a saltar ninguno tiene implantes vamos a saltar sí sí ahí cambiamos de clon y sigue igual a mira si tenía implantes acá cambiamos de nuevo de cuando cambiamos de clon dentro de la misma estación no necesitamos el tiempo de recargo solo cuando saltamos de una estación a otra por el clon esto pues nos va a ayudar muchísimo para poder gestionar por ejemplo la gente que hace industria y pvp y tiene diferentes implantes según lo que necesiten pues esto ya nos facilita muchísimo muchísimo la vida para para manejar todos los clones con implantes y no perderlos cada vez que cambiamos ahí ahí está este es el primer cambio muy muy interesante adicional vamos a buscar un cambio en un módulo vamos a buscar el bruce ya no es así es burst perdón me aculpo burst equipamiento burst ya entonces este en este módulo el cambio que dice es que deshabilita la bonificación de nullification que es la que nos permite en ser inmunes a las burbujas listo adicional la skill que se llamaba target break amplification fue cambiada por signature masking listo esto lo que nos permite como lo vemos acá reduce reduce el radio el signature radio vale esto nos sirve mucho para este otro módulo que cambiaron este era lo que se conocía antes como el espectro un el target respectum break eso ahora es el signature radio supreso listo este módulo lo que hacía era que rompía el target para absolutamente todos tanto amigos como enemigos en una flota en un radio listo ahora y sólo lo pueden utilizar los marauder los battleship y los black ops de momento esto están estudiando si lo utilizan otro tipo de naves o no y pues lo que hace ahora es básicamente una reducción de del radio listo el signature radio es entonces recuerden que el signo tu radio si vemos esta nave por ejemplo esto es el ruptor acá está este es el signo ahora en este momento estoy en la pot este es el signo tus radios que marca entre más grande sea que eso influye obviamente la nave que utilicemos módulos rigs etcétera pues el signature va a aumentar si en este caso me subo a la ruptor de 25 que teníamos nos sube a 125 si entonces entre más alto sea este nivel más fácil nos van a poder hacer target y obviamente nos va a entrar mejor el daño que eso es digamos lo que hace el target painter aumentar el signo este módulo de manera pasiva y lo simulamos acá a bueno creo que no lo voy a poder usar si lo utilizamos de manera pasiva tiene un signatú salte lo disminuye en un porcentaje en este caso es del 10% y cuando se activa tiene una reducción total del 70% de reducción entonces con eso pues vamos a pasar prácticamente como fragatas tiene una duración de 12 segundos y un delay de reactivación de 2.5 minutos listo eso sería la parte de módulos el rigor de los módulos de el renombre del skill no es nada muy significativo esto no se solía usar muchos digamos que es muy circunstancial o era muy circunstancial por lo mismo porque literalmente si tenías un logic que te estaba dando reparación y usabas este módulo te rompía el target también pues esto básicamente era venderte en otros cambios si recuerdan la actualización de los de warhol con amor creo que se llamó esa actualización generaron que los los warhol c5 c6 si no estoy mal tuvieran mucha más conexiones entre ellos mismos pues lo cual permitía más pvp entre la gente que vive en warhol no entonces en este parche también hay un unos cambios en la masa de los warhol con lo o sea los warhol tienen una masa máxima que permite pasar antes de que se saturen y se colapse aumenta la masa es decir van a poder pasar más naves pero no quiere decir que entonces ahora van a entrar naves más grandes no o sea la restricción en tamaño sigue siendo la misma simplemente tiene una mayor cantidad de masa para que pasen más naves a través de él lo cual pues es bueno malo para unos y malo para otros malo para quien pues para las personas que de pronto quieren rolear estos warhol porque ahora tienen que hacer más pasadas y muy bueno para la gente que hace pvp por ejemplo que pues va a poder pasar flotas mucho más grandes para hacer sus incursiones en este caso los warhol de tamaño mediano su masa fue incrementada de 20 millones a 62 en los warhol largos en los large su masa fue incrementada de 300 millones a 375 y en los extra large su masa fue incrementada de entre 1.3 y 1.8 billones a 2 billones y el cambio que les comentaba que era la mayor cantidad de conexiones entre warhols de clase alta fue reducida esa frecuencia de conexiones en un 50 por ciento entonces digamos que ya con eso dan un poco de reversa con con ese parche que se realizó esto yo creo que más que los módulos considero que esto es lo más significativo de de este parche va a permitirle muchísimo juego a la gente de warhol se pues la gente de los warhols c5 c6 pues también va a descansar pero este incremento en las masas creo que les va a dar muchísimo juego hasta los de nulsec porque muchas veces nosotros usamos estas conexiones para ir de de una región a otra sin tanto peligro son literalmente te ahorras no sé cuarenta cincuenta saltos haciendo sólo dos esto es muy bueno por eso pero digamos al momento de querer rolear un warhol pues también va a costar un poco más no siendo más me despido no sin antes recordarle dejar su like suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo y